1, 2, 3, ¡Fuerta al gobierno! ¡Que 1, 2, 3, ¡Fuerta al gobierno! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos! ¿Sabe que? Que no importa. Si alguien que los tiene mamados, usted quiere decirle, ¡la dice para la mierda! Le dice que esta canción, nos dicen de la banda Poz, en WhatsApp, en las empresas, con muchos hermanos, y esto dice... ¿Que me importas? Y dice Gustavo... ¡Arbitazo! ¡Vamos arriba! 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 Tus palabras me desvalan, como a jugar nada más No sé qué te crees, que es lo que me importa Que es lo que me importa Que es lo que me importa La, 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 la Que es lo que me importa La, 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 la Que es lo que me importa La, 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 la ¿Qué es lo que me importa? ¿Qué es lo que me importa? La, 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 la ¿Qué es lo que me importa? ¿Qué es lo que me importa? ¿Qué es lo que me importa? Eh, muchachos Esta fiesta es para ustedes Un aplauso, gracias por venir Que vengan en esta vida y todo Les deseo lo mejor en el 2019 Gracias por creer en tu rock y por creer en esta olla ¿Qué es lo que me importa? No, la, la me dio una diarrea La hija de esta fiesta es Coca-Cola ¿Quién tiene diarrea hoy? ¡Vos! 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 ¡Eh! 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 ¡Eh!